Muy buenos días, bueno, seguimos con nuestros micros en el mes de la Biblia y nos quedamos con estas dos intervenciones anteriores hablando de la importancia de la Biblia en lo interior nuestro y no en lo exterior. Y ahora en esta presentación nosotros lo que queríamos decir junto con Alfredo es la Biblia tiene un mensaje religioso o un mensaje personal. Porque a veces la religión es que se confunde mucho las cosas. Hablemos un poco de eso. Sí, la verdad que la pregunta es muy importante porque muchas personas no se animan o no desean acercarse a la lectura y muchas veces a lo que tiene que ver con una vida espiritual porque creen que la religión es, y de hecho lo es, una serie de normas. Es una lista de cosas que yo debo hacer. Muchas personas no quieren acercarse a la Biblia o a Dios porque creen que tienen que cumplir una serie de requisitos. Y en la mayoría de los casos es no, 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 no. Y lo que se enfatiza es lo que no puedo hacer. Entonces frente a eso la gente se separa, no quiere acercarse porque la religión no logra que uno pueda tener un acercamiento a un Dios que realmente me ama. En cambio, el mensaje central que tienen las Escrituras, que tiene la Biblia de tapa a tapa, es la historia de un Dios que siempre tomó la iniciativa para tener una relación personal con el ser humano. Aún en la antigüedad, y bien allá lejos, cuando Dios le dio la tabla de los diez mandamientos a Moisés, que fue un primer marco de referencia de cómo Dios quería vincularse con el hombre, los diez mandamientos no eran una serie de negación o de normas para cumplir, porque si no las cumplo Dios me va a castigar. Era precisamente una serie de ayuda para proteger al ser humano, para que al ser humano le fuera bien, para que no tuviera consecuencias negativas sobre sus conductas. Y lo que nosotros vemos en el mensaje religioso es que si nosotros no obedecemos, entonces Dios no nos va a bendecir o no nos va a ir bien en la vida. Y justamente el mensaje es al revés. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha regalado la vida, nos ha dado una oportunidad. Y cuando tenemos una relación personal con Él, entonces podemos disfrutar de una vida de mejor calidad. Cuando nosotros hablamos de religión, no estamos hablando de una religión específica, no hablando de religión. Exactamente. Podemos hablar de ser católico, de ser musulmán, de ser hinduista, de ser islámico, abarca absolutamente todo. Y hoy enfrentamos otra realidad, que el ser humano, decepcionado por todo este abanico, aún por el cristianismo mismo, decepcionado porque no encontró respuestas reales, se decepcionó de todo y creó su propia religión. O sea, yo soy mi propio Dios, yo marco mis propias normas. Nosotros vivimos y compartimos una cultura donde yo hago lo que me parece que está bien. El otro día conversaba con una persona y ella me decía, con mucha integridad, dice, yo realmente tengo parámetros en la vida con los cuales me marco y no me desvío de ellos. Y me va bien, no necesito de nada. Es asombroso eso. Sí, hay muchas personas que han hecho de su propia conducta su propia norma de vida. Ahora, cuando llegan los temas profundos de la vida, cuando aparecen cosas que yo no puedo dominar, que me superan, entonces necesito encontrar una palabra firme que no cambia. Y esta mañana recordábamos con Hugo bien temprano que una de las sentencias, una de las máximas que tiene la Escritura cuando Dios habla de sí mismo, es que el cielo y la tierra van a pasar. El mundo, como lo conocemos, tiende a cambiar. No seguirá para siempre igual. Pero la palabra de Dios no pasará, no cambiará. Y eso nos da certeza y nos da confianza de que estamos hablando con un Dios que cuando promete, cumple y que siempre habla la verdad. Resumiendo, Dios tiene en la Biblia un mensaje específico de salvación para la gente. Sí, y no solamente de salvación de los problemas externos. No, hablando internamente. Exactamente, porque a veces nosotros creemos que los graves problemas que tenemos son los externos, que no los queremos evitar, no los queremos soslayar. Los problemas externos existen, pero el primario, el problema más serio que enfrenta el ser humano y cada persona es su problema en su relación personal con Dios. De allí es donde podemos comenzar a mirar y a ver los problemas que nos rodean desde otro lugar. De eso habla la Biblia. Gracias, Alfredo. Bueno, nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias por seguirnos. Nos puedes seguir también por las redes. Así que está todo dicho. Pero si necesitas saber más, te dejaremos nuestros teléfonos. Dios los bendiga y será hasta la próxima. Septiembre, mes de la Biblia. La Iglesia Evangélica Bautista te invita a su lectura. La hierba se seca. La flor se marchita y se cae. Pero la palabra de nuestro Dios vivirá para siempre. Todos los viernes de septiembre, por STV2, a la hora 13. Yo estoy aquí. La Biblia es el�ce. La Biblia es el ciclo. Gracias por ver el video.